El objetivo de nuestra visita a Ginebra ha sido reunirnos con la directora general de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, para dar respuesta en nombre de nuestro gobierno a la solicitud de ayuda realizada por ella y por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, al presidente de los Consejos de Estado y de Ministro de Cuba, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, como parte del esfuerzo mundial que hay que realizar para combatir la epidemia de ébola en África Occidental. En la oportunidad del ministro de Salud Pública cubano, Roberto Morales, informó además que en dos zonas particulares de África ya se establecieron brigadas médicas que darán servicio a los habitantes de Sierra Leona y Guinea para combatir esta epidemia. Desde el primer momento, Cuba decidió mantener sus brigadas que hoy prestan sus servicios en África y de manera particular aquellas que se encuentran en Sierra Leona y en Guinea-Conacri. Tenemos de manera particular en Sierra Leona 23 colaboradores y en Guinea-Conacri 16. En el caso particular de Guinea-Conacri se encontraban de vacaciones en Cuba, lo que permitió darle una preparación y al mismo tiempo entregarle los equipos de protección que le permitiera regresar a su país en el cual se encontraban laborando en condiciones de poderlo hacer y al mismo tiempo de evitar poderse enfermar. Todo esto se realizó previa consulta y de manera voluntaria por cada uno de los que han formado parte de estas brigadas.